Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H, deseándote mucha pero mucha buena vibra y vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Leo, vamos contigo Leo. Tú vas a llamar a tu madre porque vas a pensar en ella o vas a necesitar estar con ella, te vas a unir a un grupo de personas que te van a ayudar, te van a aportar, te van a respaldar, te van a guiar, te van a orientar, te van a ayudar a levantarte, te vas a asociar con una persona de tu familia, te vas a sentar a hablar con alguien de negocios, te sientas a contar dinero, de mucho dinero. Te veo mucho dinero en la mano, alégate de la gente tóxica, no le des tanta vuelta a las cosas, mantente en perfil bajo, juega con trampas. Vas a conocer a una persona que te va a cambiar la vida, vas a ganar dinero, la suerte la traes, desarrollarás tu parte espiritual, tienes un buen aura, una buena energía. Vas a soñar con seres del más allá, te vas a preparar para un viaje, sobre todo vas a luchar para labrarte un futuro, pagarás un dinero por un tratamiento médico. Cuídate la salud. Vas a soñar con un muerto que te habla, te depositan un dinero y pagas una deuda. Vas a vivir una experiencia esotérica única. Vas a vencer a un enemigo que quiere perjudicar tu nombre. Hay una persona que a nivel espiritual te va a ayudar a conseguir un terreno, una propiedad, un negocio. Tú le vas a hacer una oración a San Cono para que tengas suerte en los juegos de azar y sobre todo en las loterías. Hay un negocio, hay un negocio que aún no se ha terminado de dar. Hoy va a llegar una visita sorpresa a tu casa. Te van a hacer un préstamo para que lo puedas invertir en una empresa. Tendrás una discrepancia con una persona que te hace pasar por loco o te hace pasar por loca. Tú vas por más calladito, calladito, calladito. Vas buscando el éxito en tu vida. Vas buscando la prosperidad en tu vida. Hay una mudanza. Te van a ofrecer una mudanza. Posiblemente tengas que trabajar en otro lugar. Vas a estar feliz, contento, contenta, contenta, porque te van a ofrecer un ascenso. Yo veo que tú aquí no le vas a trabajar a nadie. Tú vas a buscar la manera de trabajar de manera independiente. Yo siento que tú vas a vivir un momento inquietante en la madrugada. Vas a sentir la presencia de una entidad en tu casa. Vas a sentir que alguien te habla al oído. Hay algo que a nivel espiritual te está tomando por sorpresa. Si aparece una persona en tu vida para ayudarte a que tú puedas solucionar un problema que vienes arrastrando del pasado. Vas a sentir que una energía celestial va a rodear tu casa. Sentirás como un aura energética totalmente positiva. Vas a tener un encuentro con una mujer de signo acuario que habla un idioma extranjero. Un amigo le va a doler el alma haberte mentido y va a buscar tu perdón, pero no lo va a conseguir. Vas a ir con tu vehículo. De repente se te olvidó echarle combustible al vehículo. Te quedas varado, varada en una en una avenida. Hay un familiar tuyo que te va a mandar un video que te va a hacer reír. Te alegras porque tienes tiempo que no ves a un familiar tuyo. Te van a pagar un dinero y con eso vas a hacer un tremendo mercado en tu casa. De repente te dan una noticia de que hay un embarazo. Hay una felicidad. Te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. Asumes un compromiso. Te delegan una responsabilidad en otras tierras. Conoces a alguien que te va a hacer experimentar una vida diferente. Un muerto se te para en la frente de la puerta de tu casa. Sentirás una presencia espiritual en tu casa. Vivirás una experiencia religiosa. Harás un ensalme en tu hogar. Harás un ensalme en tu oficina. Culminarás una carrera. Terminarás un proyecto profesional. Veo que te provoca ir de viajes. Compartir con gente que tiene tiempo que no compartes. Reunirte con personas que tiene tiempo que no te reúnes. En cualquier momento de tu vida. Hay una gran riqueza que vas a tener en tus manos. Una gran prosperidad que vas a tener en tus manos. Tú te estás levantando. Poco a poco te estás levantando. Te van a dar un certificado que te autoriza. Trabajar tu profesión. Vivirás una experiencia religiosa. Una experiencia esotérica en tu casa. Tendrás una experiencia espiritual en tu casa. Creerás ver a un familiar difunto tuyo parado en la puerta de tu casa. En tu trabajo, en tu oficina, en tu lugar. Siento que hay alguien que va a pedir un dinero prestado. Te va a mentir. Te va a engañar. Te va a quitar el dinero y después no te lo va a devolver. Veo también sentimientos, preocupación. Por situación de salud, situación de familia o situación de hijos. Noche caliente, noche de pasión. Te desean o tú estás deseando a alguien. Alguien te echa la culpa. Dice que tú eres el culpable de su situación. Tú te lavas las manos como Poncio Pilato. Te lavas las manos como Poncio Pilato. Aquí veo, presiento que tu jefe o tu jefa te va a hacer un préstamo para que tú empieces tu propio negocio. Un ser de luz se te va a manifestar a través de un sueño para decirte que alguien te está ocultando algo. Tú estabas buscando el amor en la persona equivocada, en el lugar equivocado. Te veo en una reunión. Te vas a sentar al lado de una persona de mucho poder. Te enfrentas a una persona por causa de un dinero, por causa de un negocio. Te pagan una deuda, salgan una deuda. Viene una persona de tierras lejanas a ofrecerte una negociación. Vas a vivir una experiencia religiosa. Cumples una promesa, pagas una deuda. Un viejo amigo, una vieja amiga se reencuentra contigo. Quitas de tu vida una persona que en el pasado te fue infiel, fue deshonesto. Sacas de tu vida una persona que realmente no cumplió con las expectativas que tú creías. Vas a tener una revelación, un sueño premonitorio. Tenga mucho cuidado en un viaje por carretera largo, cuidado en un río, en una laguna. Veo algo que se suscita. Te pagan un dinero, te van a llamar para pagarte un dinero. Veo que vas a saldar una deuda, vas a terminar con una deuda. Cancelas una deuda y vas a estar feliz. Vas a estar contento, contenta. Te van a dar una beca, te van a dar la oportunidad de que tú termines unos estudios en una universidad, en un colegio, en un instituto. Te van a hacer una propuesta para un viaje a un lugar donde te vas a reunir con tu familia. Es un viaje de disfrute, es un viaje de placer. Vas a querer renovar tu ropa. Quieres mostrarte ante todos con una buena imagen. Vas a descubrir que una persona que dice que tiene amores contigo, está saliendo con otra persona o tiene una relación con otra persona. Vas a hacer un importante viaje junto a una persona muy querida tuya. Se enciende la llama del amor. Te vas a dar una oportunidad. Los sentimientos van a estar más claros. Veo cama de amor. Reconciliación. Veo un posible embarazo. Vas a salir con alguien en la noche. Veo mareo, bebidas espumantes. Veo que vas a salir a disfrutar, a compartir con esa persona ideal. Vas a practicar algún tipo de ritual. Vas a entrar en una academia. Vas a participar en un evento de tipo espiritual. Una persona que falleció te dejó una herencia. Un miembro de tu familia se la robó. Hay una enviudez. Hay la pérdida de un ser querido. Hay la pérdida de una persona que amas. La guerra en los hijos por el dinero. Vas a meterte en un gimnasio. Veo que harás boxeo, bailoterapia. Vas a crear una página web o vas a crear una cuenta de red social para dar a conocer tu trabajo. Aquí veo que tienes un proyecto en mente que tú quieres materializar. Quizás tú pasaste por un momento muy duro a nivel sentimental. Tú te vas a recuperar. Hay un hecho curioso. Con una persona que vas a conocer en la calle. Es un medium que te va a dar una asesoría. Tú te vas a consultar con un psíquico. Tú te vas a consultar con una psíquica. Veo viaje. Un reencuentro con la familia. Vas a cobrar un dinero. Te van a pagar un dinero que te deben. Vas a conocer a alguien que está embarazada. Que va a tener morochos, gemelos. Vas a cumplir una promesa en tierras lejanas. Te vas a enamorar de alguien que va a estar dispuesto a hacer su vida contigo. Contigo. Usted va a estar envuelto hoy o mañana. En un problema de una herencia. Se acerca el cumpleaños o la celebración de una persona muy especial. Te llevas a una decepción. Sientes que es mejor andar solo que con una compañía muy desagradable que no te da felicidad. Sientes que es la hora de abrir caminos. Vas a abrir los ojos. Tú quieres ganar más. Tú quieres tener empleo. Tú tienes que buscar la manera de reinventarte. El día que tú no tengas dinero, ese día te conviertes en un estorno. Yo sé que tú eres un tipo de persona trabajador. Trabajadora. Tú no vas a ser el patio trasero de nadie. Usted nació para tener corona. No vas a depender de nadie. Vas a montar tu propio negocio. Tu destino está en que vas a ser grande. Vas a estar en un lugar privilegiado. Yo te veo viajando. Yo te veo en un viaje. Hay alguien que quiere celebrar su cumpleaños contigo. Vas a recibir una gran bendición. Yo te veo felicidad. Viene el gran amor de tu vida. Amigo, debe cuidarse su parte reproductora. Usted, amiga, cuídese los ovarios. Cuídese la tiroides. Y cuídese los celos. A ti te van a mentir. Te van a tratar de engañar. En tu negocio, sea usted el administrador. Cuídese su negocio. Pero veo que tú has decidido no trabajarle a nadie. Has decidido trabajar por tu propia cuenta. Sin rendirle tributo a nadie. La suerte te va a llegar como por cosa del destino. Es una gran prosperidad. Es un gran éxito. Lo que va a llegar a ti. Alguien quizás te trata mal sin saber quién eres. Harás una negociación con alguien donde el dinero se te va a multiplicar. Te van a llamar por teléfono. Te van a dar una noticia que te vas a sorprender. Vas a cobrar un dinero. Saldas una deuda. Terminas con una deuda. Vas a salir victorioso. Victoriosa. Con una deuda. Veo que haces un negocio. Levantas un negocio. Haces crecer un negocio. Tú te vas a ver con alguien. Llueve. Truene. O relampaguee. Tu cuerpo se verá en la cama con esa persona. Terminarás de sacar de tu vida. Una ilusión. Que no furula. Deja de pensar. En algo. Que no tiene futuro. Piensa en algo. Que te genere prosperidad. Algo espiritual. Viene para ti. Alguien vuelve del pasado. Vas a estar feliz. Hay personas que durante este año. Te han lanzado piedras. Mil y una traba. Y sin embargo. Tranquilo que. Dios hará su milagro en tu vida. Vas a tener situaciones. Un poco complicadas. Pero aquí habla. Que usted se va a levantar. Que usted va a tener prosperidad. Cuídate la cabeza. Dolores de cabeza. Migraña. Malestar. Cefalea. Malestar en el cuerpo. Causado por tanta preocupación. Siempre es bueno tener un buen consejero. Una buena consejera. Te veo haciendo negocio. Te veo haciendo inversiones. La suerte que te viene de la calle. Te van a llamar para que dirijas una empresa. Aprenderás a trabajar. Por tu propia cuenta. Te veo como que reuniendo un equipo de trabajo óptimo. Tú estuviste a punto de perder tu matrimonio. Por causa de una tercera persona. A usted le hicieron mucha brujería. Para que perdiera la paz y la tranquilidad. Por la boca le entró una brujería. Te vas a hacer una ceremonia espiritual. Te vas a hacer una consagración espiritual. Te vas a hacer una canalización energética. Para rodearte de cosas que te produzcan bienestar. Que te produzcan bienestar y grandeza. Vas a tener dinero. Te vas a sentar en el dinero. Hay un matrimonio. Una familia se constituye. Vas a tener una gran propiedad económica. Vas a cumplir una promesa en tierras lejanas. Y te veo feliz. Casándote con una persona que te gusta. Que quieres que amas. Vas a montar un negocio de manera propia. Vas a empezar de cero. Vas a montar tu propio negocio. Tu sexto sentido dice. Que va a llegar muy pronto un nuevo amor a tu vida. Te vas a enamorar de una persona muy pronto. Tómate las cosas con calma. Pagas una deuda. Vas a estar emotivo, susceptible. Te reencuentras con un viejo amigo. Te reencuentras con una vieja amiga. Confrontas a un miembro de tu familia. Vas a librar a alguien de una culpa. Alguien se va de tu lado. Te veo viajando a tierra lejana. Vas a recibir un dinero, una obligación, una responsabilidad. Vas a recibir una recompensa. Vas a conocer una persona religiosa que te va a enseñar cosas. Alguien se va a querer asociar contigo. No vayas a prestar dinero. Alguien se va a acercar a ti para que tú le enseñes o le guíes. Tú tienes que hacer una limpieza a tu casa, a tu hogar, para que alejes las malas vibras. Tú tienes un tratamiento médico importante que debes hacerte. Recibes un pago. Te compras atuendo. Te compras vestimenta. Pagas un dinero para saldar un compromiso. Vas a hacer un viaje largo por carretera. Ahorra dinero. Hay una relación aquí que se comienza a formar. Hay una energía maravillosa sobre ti. Hay una oración que calma tu sed. Hay un regalo que viene del cielo. Son caminos que se están abriendo para ti. En cualquier momento de tu vida va a ser diferente. Dios te ha escogido, te ha elegido. De la noche a la mañana, la suerte se pega a ti. Vas a estudiar, vas a terminar tu carrera. Vas a prepararte, no te vas a quedar en la ignorancia. Vas a viajar a otras tierras. Vas a hacer unos trámites legales. Algo positivo va a cambiar tu vida. Te vas a hacer una limpieza espiritual. Vas a ahorrar un dinero para invertirlo en un negocio. Has sentido que una persona te va a traicionar. Una persona muy cercana te va a traicionar. Hay una persona, un vecino, una vecina, con quien vas a tener una guerra, un conflicto por dinero. Entrarás en un negocio. Tú estás confiando en una persona de tu entorno. Su mirada oculta algo. Hay una traición. Hay alguien que te va a traicionar. Alguien te quiere tener como pisoteado, pisoteada. Te preocuparás por tu salud. Te van a operar o te van a hacer un tratamiento médico. Cuídate. Dios te quiere sano. Dios te quiere sana. Hay un muerto que se te va a revelar. Prepárate. Porque veo negocios, veo dinero. Vas a tener un título. Vas a tener una profesión. Tú vas a tener el éxito que tú te mereces. Vas a tener éxito económico y profesional. Te refugias en el estudio, en la superación personal, en tu trabajo, en tus hijos. Te refugias en tu crecimiento profesional. Alguien va a entrar por la puerta de tu casa. Te va a dar una felicidad que tanto quieres en tu vida. Te veo el enamoramiento, el nacimiento de una criatura. Te veo dinero. Tú tienes que buscar de dejar ir lo negativo de tu vida. Vota cosas que no usas en tu casa. Hay una deuda que tú vas a cancelar. Unas personas van a ver tu trabajo por redes sociales. Te van a contratar. Vas a ganar dinero, pero también vas a tener que pagar una comisión. Cuidado con extorsión en tu trabajo. Te van a invitar a una importante reunión de negocios. Aquí alguien a escondidas le está hablando muy mal a usted de su pareja. Vas a descubrir una mentira y pueda que se presente algo complicado. Hay unos documentos legales. Te vas a sentir decepcionado, decepcionada, traicionado, traicionada por alguien. Ayudarás a tu madre o a tu padre en algo que tiene que ver con la salud.